Las diferentes organizaciones sociales populares del municipio de Licea de Medio y la parte de Baja de Moca se han visto y ya de hoy estamos ratificando el llamado a paro para el próximo 25 de este mes en virtud de que las autoridades del gobierno central no han dicho nada a las demandas principales como son la rebaja de los combustibles, la carentía de la canata familiar y hoy aquí en Licea estamos entregando volante a toda la comunidad ratificando el llamado y diciendo que esto es un inicio, un calentamiento para una buena municipal que puede venir los próximos días en virtud de que tenemos un pliegue de demanda de puentes, cajerneras, aguas y otras demandas de escuelas que no han sido satisfechas y no nos han dado respuesta por eso hoy llamamos a las autoridades, llamamos a la fundación que el próximo 25 apoyen el paro a los comerciantes, a los motoconchos, a los empresarios para que decirle al gobierno central que su política económica no es la mejor Yudith Valdés y Nicolás Grullón NJ Productor Acceso sin límites La mejor vía de estar comunicados Acceso sin límite